¿Cómo están, primos? Les damos la bienvenida a un episodio nuevo aquí en Caliente TV. Estamos en fecha FIFA, en donde no ha habido tantos movimientos, y estamos en un gran momento de la temporada, o bueno, del torneo en Liga MX, en donde podemos poner pausa poquito avanzado de la mitad, porque ya van más de las nueve jornadas de las 18, o bueno, 17 que terminan siendo. Pero pues si contamos lo que es la liguilla, yo creo que más o menos vamos justo a la mitad en esta fecha FIFA, que sí nos arruina un poquito porque nos quita el hype de que acaba de pasar Clásico Nacional, de todos los movimientos que ha sido, y nos topamos con una última jornada en la que han caído de los equipos más fuertes que teníamos, y que siempre estábamos hypeando, junto al Pachuca, Cruz Azul, perdieron este fin de semana, y justamente lo que vamos a hacer en este episodio, en este show, aquí en Los Primos en Caliente TV, es que nos vamos a armar una, nuestro once ideal de momento en Liga MX, y dos, rankear del uno al cinco, los mejores equipos también de momento, de este Apertura 2024. Suena bastante bien la idea. Vamos a hacerlo igual que como lo aventamos la semana pasada, armando aquí con los post-its que ahora tenemos, y poniendo aquí nuestra pizarra. Pero es que ni se ve. ¿No se veía la pizarra? No, no se veía. Pero pues bueno, mínimo para tenerlo aquí presentado, y saber, y vamos enseñándole a la cámara lo que tenemos. ¿Tienes ya más o menos tú definido alguna idea de algo? Lo habíamos platicado que íbamos a hacer este episodio. Tengo el portero clarísimo. Ah, güey, fue lo primero que pensé. Sabía que iban a empezar con eso. Pero no, es muy sencillo. Quiero decirles un dato que les va a aportar un poquito. El equipo que menos goles ha recibido en todo el torneo es el Club América de Fútbol. Ah, Padilla, pues nos sorprende, güey. No, yo sé que no les sorprende, que está muy claro, pero no sé, me parece que Andrada también ha tenido buen torneo. Pues sí, o sea, pero al final nadie se acuerda de los rayados. Tiago Volpi. Ah, caray. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando que un rayado acaba de decir que nadie se acuerda. ¿Un rayado? ¿Te atreves a decirme a mí rayado? Alguien que pisó algún momento ese escudo. Fui rayado. Uno nunca ha de ser. ¿Qué? Nunca, nunca ha de ser. ¿Qué pedo, güey? Güey, no, es que de verdad. Eres un acu, güey. Primos, por favor. Te traes unas palabras muy analfabetas, güey. Gente de Caliente TV, por favor, necesitamos en vez de, no sé, más iluminación, así que me metan a una escuela una vez más. Clases de gramática, porque ando fallando últimamente. No, digo, uno nunca deja de ser lo que fue alguna vez. ¿Tú sigues siendo rayado? Ya no como antes, pero sigues siendo rayado, ¿no? Sí. ¿Te conviene en algún? Me amas como antes. Ya nada. Me parece interés. Yo sé que en el amor soy un farsante, diría el maestro Osuna. ¿Pero por qué te mamá recordar y decirle a todo mundo, no, que él es rayado? No, no, no. ¿Por qué? Que este le iba a león. Que el otro le iba a león. ¿Qué? O sea, ¿por qué? No, porque no es que me guste. O sea, a mí me queda clarísimo que ustedes son, pues, americanistas. ¿Qué somos? Americanistas. ¿No lo somos? Sí, son americanistas. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Y es porque le haces americanistas? ¿Por qué? Solo explícame. Porque. ¿Qué? Lo único que hay entre comillas, ¿sabes qué es? Tus celos. Que León está en la pelea por ser un equipo grande. Mira. Eso. Eso sí. Grande. Eso es justo lo que yo critico. Y que, por ejemplo, ahorita que Ricky decía, pues, si nadie se acuerda de rayos, me da coraje saber que un momento estuviste trepado en ese barco y al día siguiente vienes y los criticas. No, a lo mejor no supo utilizar mis palabras. Está bien. Reformula. Pero, ¿cuál era la pregunta? Yo dije, Andrada ha tenido muy buen torneo. Andrada solo ha recibido ocho goles. Reformulo. Todo el mundo habla de la América. Entonces, por eso, Ángel Malagón es el mejor portero de la Liga X. Reformulo en tu nombre. El América opaca a los 17 equipos de la Liga MX. Tenemos también un Tiago Volpi que ha metido bastantes goles. Yo no, Padilla. Que le ha encantado en su estadio. Que lo vengan a ver. Sí. Ese no es un portable. Es una... Sí está teniendo buena temporada, la verdad. Volpi, no mames, lleva cuatro goles. Obviamente todos son de penal. Alberto Luquerri. Y acuérdate de esas atajadas. ¿A quién fueron? En un partido... A Monterrey, ¿no? Sí, claro. A Monterrey, a Romo y a Gallardo, ¿no? Que le saca un mano a mano y luego un cabezazo que viene y saca la mano por acá. Justo después de que los acababan de eliminar. Y Toluca, no sé, ahorita veremos si lo terminamos poniendo en el top cinco. Puede ser que sí, pero es que la neta en todo el torneo, si de alguien no se habla, es de Toluca, o sea, de Rayados. Este torneo se ha hablado, así como en todos los demás, pero este más porque es líder, pero de Toluca, neta, nadie habla, güey. Pero tampoco crees que se ha hablado tanto de Rayados. No. La neta, güey. Nadie está pelando. Para lo que están haciendo, nadie. Nadie está pelando a Rayados. Nadie. O sea, este torneo... Más que en este podcast, te lo juro. Este torneo, tema de conversaciones, número uno, creo que a lo largo del torneo, Chivas. No. Sí. Sí, entre que sí Chicharito... Que sí estaba bien Chivas, que sí Gagolo, que ahorita ha estado mal. Lo de los clásicos que han sido humillados. O sea, obviamente Chivas, luego América y luego creo que Cruz Azul, güey. ¿Cómo mueven masas las Chivas? Las Chivas mueven masas. Sí, la verdad es que sí. El más popular, pero que no se les olvide, creados por franceses, ustedes no son mexicanos. ¿Pero qué es el más popular? Esa es una mentira, es una mentira. Es una mentira, Padilla. Pues si es el que más se habla, si es el que más afición tiene. Si la América, o sea... Si vas a la Ciudad de México, la capital es rojiblanca, ya lo dijo Belko Paunovic. Padilla, no, 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 no caigamos en ese juego. No es un menso, güey. ¿Cómo va a ser más popular la Chivas que la América? Ya fuera de broma. Sí, no caigamos en ese juego. Aunque no le fuera a la América. Yo creo que Chivas tiene más... O sea, creo que Chivas tiene más afición que la América. Yo creo que no. La América es más odiado que las Chivas. Definitivamente. Eso es una realidad. ¿Sabes por qué? Pues sí, porque es el más grande. No, y porque es odiado la América de toda la vida, porque siempre ha sido el tema de... Tienen mucho dinero, roban, compran árbitros, que si la televisora de la cual sueño... El único facto que te puedo decir aquí es el América ha construido su historia en base a sus grandes jugadores. En la historia reciente hemos visto cuántas veces ha sido campeón en la América. Y las Chivas, lastimosamente, su historia data de los años 1300, en los cuales... No había imprenta. No había imprenta. No se había inventado la rueda todavía. El invento más popular y más importante de la historia de la humanidad. El imperio romano iba ya en decadencia, pero seguían los emperadores y demás, ¿no? Todavía no jugaban en canchas con pasto. No, bueno. Pero ya la pelota todavía era de cuero y pesaba cuando se mojaba muchísimo. Le faltaban 200 años a Cristóbal Colón para descubrir este continente. Ah, bueno. O sea, sí, 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 estamos hablando de épocas... No, a ver, ya fuera de broma. Lo que pasa con el América es que el América a lo largo de toda su historia, desde que empezó a conseguir títulos ya en la era profesional, que creo que en los 60 es cuando ganan su primer título, no ha bajado un nivel en el que medianamente se han mantenido ganando dos o tres títulos por década. Y entonces, pues, siempre vas a odiar al equipo que comúnmente lo estés viendo ganar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y eso, a diferencia de equipos como Chivas, equipos como Pumas, ha habido décadas en las que se han quedado sin conseguir ni un solo título. Vamos a hacer nuestro once. Yo creo que... Yo creo que hay mucho... Ahí vamos a ver si verdaderamente vale la pena hablar de las Chivas o no. Ya sé, pero mucho bla, 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 pa' de ya. Pon a Luis Ángel Malagón y lávate la boca antes de hablar de él, ¿eh? Sí, de nuestro potoro para el Mundial 2026. ¿Te gusta? Te lo... Yo lo candidateo de una vez. No. ¿Dónde hay una hoja? Lo firmo que va a ser titular. L.A. Malogón. ¿Pusiste Malogón? No, Malagón. No, yo nunca le voy a faltar el respeto. Eres una bestia, hermano. Sí es una bestia, pero ya no me digas que no. Ah, muy bueno. La neta es que yo sí también pondría Malagón. Solo los quería chingar. Bueno, primos, ve, no se va a ver. Pero, bueno, aquí dice Luis Ángel Malagón. Es un formato que sabe como parado el papel. Mira, que te ponga el close-up y ahí lo enseñamos con el doc. Ándale. Y ya lo ponemos ahí y al final vemos si puede el doc como bajar la toma de aquí de la de Ángel para que se vea toda la alineación puesta. Pero de momento en tu close-up ya se alcanzó a ver ahí L.A. Malagón. Mira, voy a poner un post-it de diferente color por cada línea. Defensores, creo que nos aventamos el típico... Bueno, ajustamos por allá así 4-3-3 o 4-4-2, pero sí nos quedamos con cuatro defensas. Lateral derecho, señores. Alan Mosso. Es Alan Mosso. Déjame pensar, déjame pensar. Es que ¿por qué tienes que pensar si es algo de las chivas? O sea, es porque no quieres poner... Si es un jugador que se mete autogoles, a mí no me sirve. Esos autogoles han sido en CONCACAF, en Liga, no. Da igual. A ver, si no, ¿quién más? Mira, podría ser Israel Reyes, que ya se lesionó, pero digamos, no empezó el torneo como lateral por la derecha. ¿Podría ser Israel Reyes una opción? No, no se los descarto, la verdad es que no. A ver. A ver, ¿cuál sería tu defensa titular, Ricky? La mía, Israel Reyes, Igor. ¿Igor qué? ¿Qué vas a hacer es? Igor, güey, nada más. ¿Cáceres? ¿Cánceres? Cánceres, no. Bueno, Ramón Juárez. Ramón Juárez, sí, obviamente. Y luego por ahí metes al Chicote. ¿Crees en el Chicote Calderón? Sí. Súper sencillo. No, Mosso. Tírenme a Mosso. A ver, no, a ver, espérate. A ver, América no. Del Toluca. ¿Quién tiene Toluca en la lateral derecha? No, por derecha sigue Gallardo, zurdito, zurdito, zurdito. Mira, Toluca tiene esa... Carlos Emilio Orrantia. Torneazos está vendiendo. Y claro que no, güey. No, ya, güey. Es obviamente... Como seis asistencias. Sí, güey. En Monterrey, pues podríamos tener a Erika Aguirre. No, ya, güey. La neta, Mosso sí es, Mosso sí es. Mosso. Denmelo, denmelo por bueno. Tú también eres Mosso. Denmelo con Alan Mosso. Ok, te la voy a dar. No, hay otro mejor que Mosso. Mosso tenía un torneazo. Mo... Ahí tienen. Alan Mosso, grandísimo, grandísimo lateral por la derecha. Defensas centrales o se quieren ir con el lateral por la izquierda. Vámonos con el lateral izquierda. Ok. Yo creo que lo tengo muy claro. Cristin Chicote Calderón. No. Te lo creo que sí. El lateral por la izquierda. Legal, legal. Gallardo. Vamos a bajar a Gallardo. Sí, es legal. Legal. Jesús Gallardo es el lateral por la derecha. Jesús Rayardo. Y vamos a poner el juego revelación del torneo de Chicote Calderón. O sea, es como... En la banca. Un bonus. Ten, anúncialo. A Chuyín. Chuyín Gallardo. Ahí lo tienen. Lateral por la izquierda. Jesús Gallardo. Centrales. ¿Centrales? Aquí viene bien, ¿no? Vamos a pensar. Piovi. De más a menos. A ver, Cruz Azul está en una muy mala racha de dos partidos. Que sí, muy mal. O sea, esa derrota con América. Pero Piovi, la neta es que... Dame el central de la raya. A ver, dame el Toro Guzmán. ¿Y por qué no meter ahí sí a Igor Lichnovsky? No, la neta no. No, no, no. Yo me voy... Sumamente limitado. Al final del día es el equipo que menos goles ha metido. Le han metido. Pero no, a mí me gusta... La neta sí, Piovi, güey. Ha tenido muy buen torneo de Cruz Azul. ¿Sabes también quién? ¿Sabes también quién ha jugado? Semir Cayetano. No, 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 güey. Cayetano. Cayetano es otra cosa. Pensé que era Cayetano. No, Semir Cayetano. Todo el mundo pensé que era Cayetano. No, tú también. Cayetano es un hombre. Pero es que allá... Bueno, un dato meramente cultural, ¿no? ¿Cultural? Cultural, ¿no? A ver, culturalízame. Allá muchas veces el tema de la región lo utilizan como si fueran sus apellidos. El campeonato... Ya ves que juegan allá torneos de regiones. El campeonato que juega el Santos de Brasil, el que siempre ganaba Pelé, es el campeonato Carioca. Entonces, Rafael Carioca no es Rafael y es apellido Carioca. Él es Rafael de Sousa. Pero utiliza el Carioca porque él es, digamos, Ángel Guanajuato. O tenemos por ahí... No es este rarísimo. Juninho Pernambucano. Y el equipo... Los equipos de esa zona juegan el campeonato Pernambuco. Y entonces él es Juninho Pernambucano. Y Samir Cayetano es otra cosa. Y hay otros jugadores. En Europa no pasa eso. No. ¿Sabes en dónde pasaba? Jesús de Nazaret. Literal, güey. Sí, pues sí, güey. Sí, sí, sí. O Jesús, el hijo de José Luis Garbintero, güey. Es como si tú fueras por... Te pondrías Celaya. Padilla de Celaya. En la vida. Padilla de carretera en Guanajuato. Porque yo nací en la carretera y yo nunca voy a decir que nací en Celaya. Te puedes poner también de San Juan. Yo no. San Julián. San Julián. Padilla de San Julián. No, bueno. Santiago de San Julián. Eres de los Padilla de San Julián, ya lo habíamos dicho. Sí, eso sí es una realidad. A ver, espérate. ¿Qué estamos hablando? No, les iba a decir sin mame. ¿Se acuerdan que cuando hicimos en el podcast... Que hicimos nuestra alineación con... No me acuerdo cuántos millones de pesos. O sea, que nos acabamos de transfermar. Eran 35 millones de dólares. No, acuerdo. ¿Se acuerdan que yo saqué un defensa central de Pachuca? Sí. Sergio Barreto. Güey, dicen que está jugando enfermo. Te lo juro. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero la neta, es que Piovi sí, güey. Pon a Piovi. Me encanta. Piovi por izquierda. Yo pon a Piolín. Y por derecha que trepamos... Enséñalo, por favor. Y por derecha treparemos a Samir. Acaba de meter gol, ¿eh? Sí, sí. Pero Samir no sé si... No, mídeme el Toro Guzmán. Ahí sí, dame el Toro Guzmán. ¿Qué te pasa? Sí, la neta, la raya. O sea, solo hemos puesto uno de la raya. Y es la segunda mejor defensa. Toro Guzmán. Guz. Ahí tienes. Muestra, por favor, al Toro. Ahí está el Toro Guzmán. Si hay que ser torero. Mediocampistas. Vamos a tener de papelito. ¿Cuál va a ser nuestra formación? Eso es importante que sepamos. 4-3-3, hermano. A ver, primos. Creo que Diego Valdés va a estar. Entonces también tenemos que ir considerando ahí un medio campeón. Aquí está nuestra línea de cuatro primos. Güey. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Eso sí. A ver, tienes que ir haciendo espacio para Diego Valdés, Julián Quiñones, Henry Martín y Zendejas. Tenemos que jugar 4-2-3-1. Mira, creo que hay buena competencia. Salomón Rondón va de titular. Sí, güey. Pero si hay que jugar con doble pivote. Y es que hay que jugar también con doble. Quiñones, Quiñones. Quiñones tiene que estar. No. ¿Qué? ¿Canales? Brandon, no, Brandon. Brandon, güey. O sea, a ver, legal, legal. Diego Valdés, ahí les va. La neta, Diego Valdés. Sí, merece estar. ¿Canales tiene que estar? Pero no pueden estar. Brandon. Los dos. No. Y Salomón Rondón. Salomón Rondón no hay. ¿Y Drizzi? ¿Y Drizzi, güey? ¿Y Drizzi por izquierda? ¿Y dónde dejas a Berterame también, güey? No, pero me voy más con Brandon. A ver, es que creo que podemos poner aquí. Mira, voy a poner aquí como los candidatos que tenemos. Brandon, ¿cuántos goles llevas? ¿Seis? Sí, ahorita te checo. Mira, voy a poner Verte. Brandon. ¿Verte? Sí, de Berterame. ¿A mí? Canales. Canales. A ver, Lígame X. Valdés. Quiñones, obviamente, también, ¿no? A ver, ¿esos son los delanteros? Quiñones. ¿O de qué estás hablando, papilla? ¿Rondón? No, estoy metiendo como un poquito de topo. Nah, Alexis. Oye. ¿Charlie Rodríguez? Nah. ¿Como mediocampista, Charlie? Ya no. Ya no. Quiero estar vigente toda la temporada. Marcelo Flores. No, güey. Se viste a estar vigente toda la temporada. Por eso, Charly lleva tres partidas. Si llevas perdido tres. Si llevas desaparecido. Mientras tanto, Diego Valdés. Canales. Salomón Rondón. Brandon Vázquez. Siguen haciendo lo suyo. Viñas. No, Viñas no va a ser título. Mira, Rondón tiene siete goles. Canvin Dios del Necaxa, seis. Viñas, seis. El Pocho Guzmán, seis. El Memote Martínez, seis. Luis Amarilla de Mazatlán, seis. Cristian Rivera de Xolo, seis. Brandon Vázquez, cinco. Canales, cinco, güey. Antuna, cinco. Güey, lo hago asistencias. Chiquito Sánchez, cinco. Meneses, ocho, güey. El chiquito también tiene que estar. Meneses, ocho asistencias. Ocho asistencias Meneses. Son demasiadas. Idris y seis, güey. Son demasiadas, hermano. Henry cuatro, Julián cuatro. Está muy difícil la media y la delantera. Muy difícil. A ver, complicado. Yo creo que tenemos que jugar dos pivotes para jugar con un diez definitivamente que juegue Diego Valdés. O sea, Diego Valdés no lo podemos dejar afuera. Por encima de Canales. A ver, Canales lo podemos acomodar por una banda. No, pero es que, güey, yo no sacrifico ni a... Es que, güey... Mira, puede ser un 4-4-2. Pones a Diego Valdés y al lado a otro mediocampista recuperador de balón. Por izquierda trepas a Osama Idrisi. Por derecha alguien más. Y adelante Brandon Vázquez con Salomón Rondón. O sea, estamos... Creo que Idrisi sí tiene que estar. Pero estamos diciendo que... ¿Diego Valdés es mejor que Canales? Sí. No, hombre. En la vida, güey. En la vida. No, no es mejor. En la vida, güey. Y ha tenido mejor torneo porque, a ver, Diego ha estado lesionado. Y Canales empezó un poquito también de menos a más. Canales lleva cinco goles, güey. Y asistencias haber puesto tras tres. Sí, debe de llevar mínimo arriba de dos asistencias puestas. Y es el líder del torneo. Es que eso le da el valor agregado. Pero sí me cuesta... ¿Quién podríamos poner por derecha? O sea, en Dejas ha tenido un buen torneo, pero no sé si ya para treparlo a la titularidad. No hay forma. Antuna, güey. Lleva cinco goles, Antuna. Meta Canales por derecha. Es zurdo. Me vale. Y pone Diego Valdés de 10. Te lo juro. ¿Y quién sería nuestro recuperador? ¿El Oso? Ahí te va. Lalo Torres. Romo, güey. No, hombre. Romo. Romo. La neta es que sí, ¿eh? Ve. Lleva cinco goles y dos asistencias. ¿Dos asistencias? Yona. Yona Tando Santos podría ser otra opción. Pero, ¿sabes también quién podría ser alguno? El Toluca, güey. Marcel. El Tomás Belmonte. El argentino este juega bastante bien. Podría ser Marcel Ruiz. Dicen que el Piero... Piero Quispe de Pumas. Fidel Ambriz. Los tres partidos que jugó. Ay, padre. Ya no seas fan, güey. No, a ver, mira, vamos poniendo ya definido tenemos a Brandon y al Toro Rondón, ¿no? Sí. Entonces vamos ahí y ya vamos agotando las posibilidades. Brandon, ¿cuántos pepinos lleva? Cinco. Tampoco son tantos, ¿eh? No. Pero la neta es que lo que le falta, ¿eh? Ten. Cinco goles en diez partidos. No, pero cómo la ha roto. A Brandon Vásquez, mi gente. Superman. Sí. Nada más que agregar. Salomón, revelación también de la temporada. Yo no me esperaba para nada los números que está teniendo. Salo Rondón. Ahí lo pueden ver. De la vino tinto. De la vino tinto. Y entonces vamos a ir... A ver, ¿en qué equipos jugó Salomón Rondón? West Bromwich. En el Fulham, ¿no? Everton. River Plate. En Turquía jugó, creo que en el Trabzonsport. ¿En España no jugó? No jugó en el Wigan. No sé. En España, en el Málaga. En el Málaga. Creo que cuando llegaron a Champions, ¿no? A ver, vamos a ver qué equipos nos faltaron de mencionar. De Salomón. No, porque era Roque Santa Cruz. Tienes razón. Pero no sé si entonces... Le Baptistao. Mira. ¿No jugó en el Villanreal? Él jugó en Aragua, Las Palmas, Málaga. Él clasificó al Málaga Champions, pero luego se fue. O sea, él ya no jugó en Champions. Al Rubín Casán, Zenit San Petersburgo, West Bromwich, Newcastle, Dalian Professional en China, Seska de Moscú, Everton, River y Pachuca. Uy, no sabe que venía de River ahorita. Sí, sí, sí. ¿Diez golecitos? Tampoco es tan poquito. No, pero ya ahorita en once partidos de liga en Pachuca, siete goles. Más los que ha metido en Conca. ¿Qué quiere decir? ¿Que la liga argentina es mejor que la de nosotros? No. Que la liga argentina es tan mala que no hay goles. Eso sí, es aburridísima. Aburridísima. Sí. A ver, entonces en mediocampistas. Me parece que Idrissi es uno que ya... Idrissi tiene que ir por la izquierda sí o sí. Bien. La verdad. ¿A quién pondría si no? Julián. No. La verdad no. Ha sido muy buen torneo, pero es que Idrissi... Enseña por favor a Idrissi. En el Ranchuca, güey. No pueden estar dos del Ranchuca. Claro que pueden estar dos del Ranchuca. Vamos a poner a Canales o a Diego. Canales, ¿no? Canales por derecha. Y vamos a poner a Diego de 10. Si no... A ver, creo que puede funcionar. Es que sí funciona. Te lo juro que se podría. Si no, ¿quién vamos a poner por derecha? No, a nadie. O sea, Sendeja sería... Tiene que estar Canales y Diego. Obviamente, Leo Suárez en Pumas, pues fue dos partidos buenos. Nada, güey. Tu recuperador va a ser Romo. Está el equipo impresionante, te lo juro. O sea, ¿qué escándalo de equipo? Antuna, pero es que no. Antuna metió cinco goles, güey. Padilla. Pero, güey, también Canales. Está bien. Y Canales también tiende a tirarse la derecha. Es Canales. Disney Channel. Sí, claro que Canales tiende a tirarse a la derecha. Se te anda lenguando la traba, ¿verdad? Sí. Y en el centro está clarísimo. No, Diego Valdés y Charly Rodríguez. Dejen de decir que Luis Romo. Sergio Canales. No, la gente yo no pongo a Charly. Te lo juro que no. ¿Por qué tiran tanto cruces? Si fueras a poner a este equipo a jugar, necesitas un recuperador de oficio. ¿Tú crees que Charly Rodríguez es un recuperador de oficio? No. Pues es que Romo sí, sí es mucho más que Charly en ese sentido de recuperador, pero no es un recuperador de oficio. ¿O cómo se llama? Un recuperador de oficio celoso, González, güey. Ay, güey, pero Romo, claro que sí, padre, ya no me digas que no. ¿Pero de oficio? Si era defensa central y lo pones de cinco. Pero ahorita ya también, ¿cuántas veces no llega al área rival? Eso es otra cosa. Pero claro que es un recuperador de oficio. O sea, su labor principal es recuperar balones y dárselos al delantero. Ya que si el Tan Ortiz lo está usando para que se incorpore de factor sorpresa para meter goles. No, en Monterrey ya lleva toda la vida haciendo eso. Y en Cruz Azul también. Pero claro que recuperador. Desde que estaba en Cruz Azul era un güey que metía goles, no metió gol en la final de ida. Pero no está peleado ese recuperador con meter goles, la neta. Ahí tenías el caso de... Y el Rodríguez este de Rayados, ¿cómo se llama? El que viene de Argentina, güey. El Corcho. El Corcho. Ese es un recuperador de oficio. Bueno, o sea, no se habla nada de él. No, nada. Está bien, pues, con su pinche Luis Romo. O bueno, ¿quién pones tú? O sea, ¿quién pondrías? No, pues yo sí me iría con obviamente Charly. Me parece que es un torneazo. Torneazo. Él y Antuna. Nada más porque los dos se la clavaron al León. No, y también cómo ha ocurrido en otros partidos cuando ganaron seis seguidos. Luis Romo, gente. Pero ponlo ahí abajito, como Rombo. Ahí tienes a Diego Valdés. Lo digo Valdés de 10. No, a Diego lo pongo aquí, más adelantito. Sí, porque si no se va a tapar y no se va a ver. Ok, ok. Ahí tienen al 10 del equipo. ¿Quién sería el capitán? Está clarísimo, ¿no? El capitán de este equipo traemos a ver, primos. Malagón, Mozo por derecha, Toro Guzmán al centro junto con Agustín Piovi, Jesús Gallardo, Luis Romo, Diego Valdés, Sergio Canales por derecha, Usama Idrisi por izquierda, Salomón Rondón y Brandon Vázquez de delantero centro. La neta lo equilibramos muy, muy bien. Es un muy buen cuadro. Pues si se puede esta cámara bajar tantito. Órale, pues si quieres. ¿Cómo podremos poner? Pues sí, si quieres al final lo enseñamos para que no haya. Yo creo que el gafete, la C de capitán aquí. Pásame este. A ver, vamos a ver. Yo la C de capitán se la pondría a... Ahí lo tienen. Qué bella letra, hermano. Luis Ángel Malagón. El capitán se llama Sergio y se ha pedido a Canales. Para mí el capitán se... La neta, ¿saben quién es? Salomón Rondón. No. La neta, la neta, ¿saben quién es? Alan Mosso. ¡No, hombre, güey! ¿Cómo que es? Mira ahí salió el like. ¡No, hombre, güey! No, hombre, obviamente el capitán tiene que ser alguien de jerarquía. Yo diría Rondón, güey. ¿Es Rondón o Canales? Canales tiene mejor. Siento que Rondón tiene más producto de gallina. Sí, eso sí parece. ¿Quién es el mejor motivador, Mozo? ¿Motivador? ¿Mosso? Pero jerarquía. ¿Mosso? No. ¿Sí es motivador? No me digas que no. Motivador sí es. Sí, sí, sí. ¿Jerarquía al lado de Canales y Salomón Rondón? Pero, güey, obviamente no. Rondón y Canales son mucho más motivadores que Mosso, güey. ¿Motivadores? No sé. ¿Jerarquía? Es otra cosa. Que obviamente... Los dos. No, claro. Mosso es un motivador. Es un motivador. Se ve que es un güey que hace muy... No, no. No, güey. La neta es un motivador. Es un motivador. Es un güey que hace muy buen equipo. La neta. Es un güey que hace buen... Se ve que hace buen vestidor. Hablas mucho, Mozo. Hablas mucho. No, no, no. Pues es un güey también que tiene huevos. ¿Qué tal como le dijo al Pocho Guzmán cuando se enfrentaron por primera vez él estando en Pumas? ¿No se quejó el Pocho Guzmán? Que salió corriendo después, Mozo. ¿Sí? Sí, pero porque él era un niño... Porque le hacen falta. ¿Qué le dijo? Y el Pocho Guzmán, pues se pegaron un madrazo en su primer enfrentamiento y el Pocho traía a Bracoche. Entonces, pues lo puso a sangrar y pues el Pocho fue como a percibirlo y bájale pinche muchachito y así subidito y Mozo así como de... Qué güey. Cosas por el estilo, ¿eh? Ay güey, ¿dónde te vas a poner la C? Claro. No hay forma. No hay forma. Eso sí no hay forma. Eso sí no hay forma. Estaba diciéndolo más o menos mamando, pero ya a comparación de Canales y Rondón no hay forma. Vamos a hacer la C chiquita para que quede... Se pueda poner ahí el gafete y se pueda como cortar ese pedacito. Te quedó igual que la mía, güey. No, hombre, la tuya ve el tamaño. Es que aquí ya lo pegas así chiquito. Miren, primo, ahí está la C, capitán. ¿La mía qué? Quedó chiquita. Tu C. Ah, ok. Tu C te quedó chiquita. Se la ponemos a Canales, se la ponemos a Salomón. Votación. Yo voy a Canales. Así que no sé tú. Yo voy con Rondón. Tú vas con... Yo voy a Canales. Yo le doy el gafete de capitán a Salomón Rondón. Sí, puede ser que sí. Aparte, pues ha sido toda la vida capitán... No sé si capitán en Venezuela porque ya ves que está el Tomás Rincón. El DT. Ojo el DT. Ah, el DT. Ojo con el DT. Tenemos que... A ver, ahora sí. Este amarillo. No, no lo voy a poner. ¿Quién? Almada. Se acabó. Sí, Almada. 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 No es el Tano. El Tano tiene que hacer eso con un equipo. Para mí un entrenador va a ser alguien que le ha sacado agua a las piedras, güey. Eso sí. Y claro, Anselmi tiene muchísimo mérito. Anselmi tiene muchísimo mérito, pero Almada... Pero Almada, ¿dónde los tiene? Almada es candidato a ganar el título. Fentanes no. ¿Quién tiene mejor equipo? Almada o Fentanes. Obviamente, Almada. Pero también es sacarle agua a las piedras, güey. Juega con número 185. 224. Este... De fuerzas básicas. ¿Cómo se llaman? Niños. No, cuando son de la... Ah, 15 canteranos. Sí, güey. La neta sí, Almada. Pero también se reforzó el Pachuca Loki, güey. Y diría si estaba desde la temporada pasada, güey. Correcto. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y hasta ahorita está jugando bien? Pues es que no tenía equipo. No, sigue sin tenerlo. O sea, claro, a ver. No está tan pal perro, pero sí... No es un equipo para nada. ¿Qué le pasó? Lo manché. Cinco bancas. Ahora sí. Utilicen a sus revulsivos. Ahora sí, dame a Julián. Te doy a Julián. Échame esa pluma que te tinta. ¿Pero vamos a irnos all-in al ataque? No, no, no. A ver. ¿Uno de cada posición? ¿O qué agarramos? No, pues a ver. Son 18 jugadores en un equipo. Tiene siete bancas. Un portero. ¿Quién es el portero suplente? Andrada. Me parece. Andrada, portero suplente, ¿no? Pues sí, es lo más legal. Un central... No pongo al Patón Guzmán. No pongo a... ¿Quién es el de Pachuca, güey? Déjame, más bien, lo hago con amarillo, bro. Para seguir con la misma... Con la misma tónica. Los mismos colores. ¿Quién es el de Pachuca? El de Pachuca se llama Carlos Moreno, como nuestro amigo. Moca. Moca, exacto. Ahí está Andrada. Aquí estaba Andrada. Defensas, ¿qué nos vamos? ¿Con un lateral y algún central? Para poder tener más opciones al ataque. ¿O hacemos como aquí un carril de bancas? No, mira, es el back-up. Ah, está bueno, está bueno. Me gusta. Defensas, ¿qué lateral les gusta? ¿O qué? ¿Y qué central les gusta? A ver. ¿Samir? Yo creo que sí es Samir Caetano. No hemos puesto nadie de Tigres, güey. Es Samir Caetano, ¿no? Un central de repuesto. Es que de Tigres, por ahí nada más se puede colar Brunetieri. Empezó muy bien y se apagó. De Súper menos a más. De más a menos. De más a menos, sí, exacto. Samir Caetano. ¿Y qué otro arteaga podría ser incluso? Pero creo que también aquí en bancas nos podemos dar la oportunidad de meter un poco más jugadores sin tanto reflector, un poquito más loki. Dame alguien del Toluca, Meneses. Meneses lleva ocho asistencias. Meneses va a ser de los extremos de ahí arriba. ¿Échame estas? Sí, sí, sí. Qué buena, ¿eh? Real. Recognize. Real. Respecto. Jan Meneses, ahí lo tienes. A ver, Jan Meneses, todo el mundo se acordará de eso, pasó por León. Güey, la neta no sé cómo se fue. Un jugoncito. Jugoncito, pero enfermo. No es porque si fuera el León y... La neta ese güey era muy bueno. Porque se lo llevó Nacho Ambriz. Sí, sí, sí. El mejor DT mexicano de nuestra historia. Nacho Ambriz nos quitó a bastantes jugadores. Nos quitó también a Mosquera, ¿te acuerdas? Cuando Mosquera era bueno. No nos quitó a Navarrito. Guay, Quibaldo era buenísimo. No, ¿cuál de Quibaldo, güey? Nos quitó a Navarrito. Ese ríen. Otra vez ya empezaron sus pendejadas, ¿verdad? Puede ser Emilio. Te trolleé, güey. Emilio Martínez del Necaxa que metió un golazo. ¿Eras bueno trolleando de chiquito? No. Fue un diáter Villalpando, güey. No, haces medio campista. Pero luego que está jugando bien con San Luis. No, hombre, güey. Ganaste en San Luis. Ah, ¿no? Creo que se fue Juárez, güey. ¿Te acuerdas cómo le dijo el pollo briseño? Yo seré muy malo, cabrón. Pero tengo huevos y tú no. Así le dijo Villalpando. El pollo. Ah, Dieter. Él le dice, eres malo. ¡Malísimo! Y juega en Juárez. No, no, esto nunca se vio. No. Güey, es como un inside de las chivas como en la temporada. Sí, es la serie. En la temporada quedan campeones, creo, güey. No, no, no. Bueno. Nah, el pollo no quedó campeón. ¿No? Entonces fue, bueno, como en 220. No tengo... Sí, cuando estaba Macías. Sí, sí, sí. Estaban en la banca como un interés cuadras. Y no sé qué le pasó. Y sale el pollo así como... Ardidísimo. Ardidísimo. Como discutiendo. Y nada más le dice Dieter. ¡Eres malísimo! Pero así ardidísimo. Deje, ¡Malísimo! Y se arde el pollo. Le dice, pues ya seré... Y como lo está agarrando como... Güey, pero ya casi chillando. Y lo jalan y... Yo seré muy malo, cabrón. Pero tengo huevos. O sea, sí se calentó el pollo. Güey, claro. Güey, el pollo te lo juro que estaba casi chillando, güey. El pollo es muy calientito, eh. El pollo es muy sentimental también. Ah, eso. Nunca han visto la entrevista con quién es. Con el güey de... De los olímpicos. No sé si era el Jimmy, de hecho, güey. Que fue el que dirigió los últimos... Bueno, no los últimos olímpicos. Más bien en Río. Ese fue... Si no me equivoco... Fue el Potro. Fue el Potro Gutiérrez, claro. Y nunca has visto esa entrevista, güey. Ah, que no lo llevó a los olímpicos. Que no lo llevó. Y empezó... No te lo dijiste arriba, güey. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¿Llorando? ¿Me tienes confianza, güey? ¿No lo has visto? Sí, claro. Porque él era el capitán del Potro Gutiérrez en la sub-17, güey. Qué culero que no lo llevó. Pues aquí lo tenemos. Mira, Pato, si puedes agarrar el close-up de Ricky. Espérate, no hagas desmada. Yo le agarro un... Ahí está, mira. Esto está abajo. Ahí tenemos en esta revistita por acá a los seleccionados sub-17. No, pues más bien con Ángel. Y ahí están los sub-17s. ¿Quién es? Fierro. Marro Bueno. Marco Bueno. Es Pericueta. Julio Gómez. Y el Pollo Briseño. El Pollo Briseño al centro. Cuando ganaron la sub-17. Y era con el Potro Gutiérrez. Allá debe ser el tío bien cacho, güey. Pues también el Chicharito. Ahorita la vemos. El Chicharito lloró... Bueno, cuentan. No hay entrevista. Cuando no lo llevaron a la sub-17, la del 2005. Con Carlos Vela, Gio... ¿A poco el Chicharito no fue esa? El Chicharito no fue esa, güey. Le quedó enorme. Y cuenta una anécdota de que él, este... Chucho Ramírez, que era el entrenador de esa selección... Tal vez fue seleccionador, ¿no? Chucho Ramírez. Sí, después de eso. Y fue entrenador de la América y todo el pedo. Chucho Ramírez. Pero cuando estaba el Chicharito en esa etapa, él estaba como en la prelista de convocados al Mundial Sub-17. Lo terminan por no convocar y dice que en ese momento se quería retirar. Así que llegó con su abuela, creo, con su mamá. Llorando de que no me llevaron. Y neta, es una generación buenísima. Y pues dicho y hecho, güey. Ganaron el Mundial. ¿En Perú, no? En Perú. Y luego vi hace poquito un video que acaba de ser el aniversario del Mundial que se avienta Carlitos Belaí. O sea, el Mundial entero Sub-17. No, 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 man. O sea, con los highlights o que los viste. Sí, sí, sí. Jugaba la bola muy... Creo que en todos los partidos metió gol. Ay, sí, güey. Menos en la final. Comía parte. Y la final fue con Brasil, güey. Metió gol yo, ¿no? Y esa generación de Brasil 2005. Dame nombres. No sé, no te sé decir. Si no me equivoco, estaba... Todo de que Robinho, Alexander Pato. Según yo estaba Anderson. ¿Te acuerdas Anderson? El de... No estoy mamando, ¿no? El de United. No, ya sé, pero no estaba de que Robinho, Pato y así. Vamos a ver. ¿Anderson no fue Golden Boy? Anderson fue Golden Boy, correcto. Este... Vamos a ver, squads. Por aquí ya los tengo. Anderson, el del United de Rasta. Exactamente. Mira. Era promesisísima. En Brasil vamos a tener por aquí... Aquí está, en el último grupo. Marcelo. ¿Marcelo o Marcelo? El que conocemos. Marcelo, ¿no? El del Madrid. Anderson, el que les digo, el del Manchester United. Y Renato Augusto, ¿se acuerdan de él? Que metió gol en Brasil 2018. Ya. Y así que conozcamos... Pues mira, hay un tal Vinicius. Felipe. El portero se llamaba Felipe. No, no hay nadie. Leire y Tom Sidney. Sidney este jugó en la Coruña mucho tiempo. Y en el Betis también. Ah, sí, sí me acuerdo. Un central. Ah, en el Betis. Que era como perro. Ahora era lateral, ¿no? De hecho. No, era central, Sidney. Era lateral. ¿Central? Sí, era central. Era lateral derecho en el Betis. ¿Seguro? Sí. Y luego Denilson, que jugó en el Arsenal. Pero sí, no, pues a ver, Marcelo obviamente es lo más destacado. Y luego de México era el Pato Araujo, Efraín Juárez, Héctor Moreno, Omar Esparza, Gio Dos Santos, Carlos Vela, Eber Guzmán, que estuvo mucho rato en el Morelia. Edgar Andrade, ¿te acuerdas? El que jugaba en Chiapas y así que se fregó la pata con Cruz Azul. Adrián Aldrete, que todavía por ahí anda. César Villaluz y el paleta izquierda. El Villaluz ese sí. Decían que era. Es un guarif. Sí, es un guarif, ¿verdad? Dicen que ese güey era buenísimo. Era como. El extremo, ¿no? Sí, y como creo que también medio atacante, como un tipo, no sé, como un canal es que lo podrías cargar a la banda o al centro. Pero bueno. Enfócame. Malo, malo, eh. Malo, malo, sí. ¿Tal, Joel? Qué triste, qué triste. De los Sub-17, el 2005 sí le armaron varios, güey. Vela y Gio, o sea, ya con eso. Y Héctor Moreno, cabrón. De los mejores tres de nuestra generación han sido que salieron de ahí. A ver, de los bancas, llevamos solamente tres, ¿no? No, creo que sí terminamos poniendo por ahí arriba, Julián. ¿Cuándo es el próximo Mundial Sub-17? Como que ya me dio curiosidad de ver una camada de chavitos. No, 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 te lo juro. Acaba de ser, ¿no? El Mundial Sub-17. Ahorita nadie le presta atención, güey. No, pero acaba de ser. De hecho, México no clasificó, según yo. No, es que estamos cabrón. Ya no les importamos en nada. No jugamos tampoco ya a Juegos Olímpicos. No jugamos nada, güey. Y antes, neta, eras una emoción. Así que no sabías que de la nada. Ah, que ya empezó el Mundial Sub-20. Ah, pues vamos a ver a los chavitos. Y ah, que son muy buenos. Y la madre. Sí, hubo uno en el 2023. Y en ese no jugamos nosotros. Y el siguiente es 2025. Y es que ese del 2023 se pospuso porque se debía de jugar en 2021. Se pospuso por pandemia. Y se jugó en Indonesia. Y el siguiente es en el 2025. Entonces, pues, ¿el próximo año? Próximo año va a haber Mundial de... ¿Y si va a México? No sé. Es que aquí ya ni siquiera está. Mundial Sub-17 2025. Vamos a ver en dónde es. Se amplía 48 equipos. Ah, bueno. Sí, claro que va a haber México. Claro que vamos a ir. Y se va a jugar en Marruecos. Entonces, pues, por ahí. Ahí nos veremos. Toda la gente marroquí que nos está viendo. Sí. Estaremos por ahí. Un saludo a tu tío. Mi tío marroquí. Sí. Mohamed. Saludos a Krav. A Krav. Ay, qué bro. Sí, yeche. ¿Julian? Julián. Viñas. ¿Viñas? No te puedes permitir que esto no haya. Yo jalo poner a Viñas. Viñas, si no estuviera en el León, con el nivel que trae, no mames. Sería el goleador del torneo. Está un gol de Salomón. Buena Viñas en mes de Julián. No, tampoco. No te mames, Ricky. Güey, no mames. Te lo juro que no. Julián no ha ido. Convocado con Uruguay. Güey, Julián, tú te lo has pasado criticándole. No mames. Sí, la neta, sí. Lo traigo otra vez. Pero no, güey, cero. No, tiene que ir Julián. Solo me gusta cuando juega contra Chivas. No mames. Julián, obviamente. Ha sido el que, en un principio, cuando no estaba Henry, cuando no estaba Valdés, cargó a la América. Él los mantuvo ganando puntos. Sí. Y que no perdieron más partidos. Es una realidad. Aquí lo tienen. Julián, Quiñones. Y traemos entonces de bancas a Samir Caetano, Andrada, Meneses 3, Fede Viñas 4, Julián Quiñones 5. Nos quedan dos. Podemos poner un lateral y otro mediocampista. No, a ver, necesitamos un contención fijo. A ver, puedes poner a Charly ahora sí. Ahí pone a Charly. Charly Rodríguez. Haz lo que quieras. Vamos a poner otro medio. Sí. Sí. Charly Rodríguez. Enséñalo tú, porque tú eres Cruz Azulina. ¿Qué te pasa, güey? Ahí lo tienen. Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. Va a la banca también. ¿Y quién sería el último que pondríamos? Necesitamos uno. Se los dejo yo a ustedes. Que tiene nombre y apellido de Sebastián Córdoba. No. Uriel Antuna. Tampoco. Uriel Antuna. No. Paradela del Necaxa. ¿Qué lleva, como cuatro goles? No tengo ni idea quién es. ¿Siete asistencias? Sí. Búscale. José Ignacio Paradela. Te lo juro que lleva números así enfermísimos. En el invicto del Necaxa, o sea, lo que duró era gracias a ese güey. Tiene unos números enfermísimos. A ver, Paradela tiene... ¿Qué? Cero asistencias, güey. No, hombre. ¿Cómo se escribe Paradela? Paradela, así. Se llama José Ignacio Paradela. Ah, ya, ya. Aquí está, aquí está, aquí está. Tres goles y una asistencia. Nada. Según yo llevaba muchísimo. A mí dame a Marcel Ruiz. No, tiene que... Dame a Bruneta. Tiene que haber tenido un torneo buenísimo. Chiquito Sánchez. Sí puede ser el Chiquito Sánchez. Es el Chiquito. Sí. O hasta el Pocho. Bueno, no, porque el Pocho es de penales. Dame el Chiquito, güey. Chiquito. Ay, primos. Estos nacos que tenemos por aquí. Chiquito Sánchez, entras, hermano. Solo checa los nombres de Bruneta. Una bestia, loco. Bruneta empezó muy bien. No, ya sé, pero ¿cuáles son los nombres de Bruneta esta temporada? A ver, chécate tú, porque tú traes las asistencias. O sea, nada más tengo la... Aquí solo me salen los goles. En asistencias yo no te debería decir. Juan Bruneta tiene tres goles y tres asistencias. No, yo también. No, así está mejor el Chiquito. Pues creo que armamos lo mejor de lo mejor, ¿no? Traemos Samir Caetano de Banca, Andrada de Banca, Charlie Rodríguez, Chiquito Sánchez, Jan Meneses, Julián Chiñones y Fede Viñas. ¿Al Chiquito que a quién? Bruneta. Güey. Este torneo yo creo que sí. Pero a ver, falta lo más importante. Y creo que Pachuca, a la hora de la hora, se nos puede terminar desinflando fuertemente. Y es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo. No, neta, lo veo muy difícil que Pachuca se mantenga donde está... Julián Chiñones, cuatro goles y dos asistencias. Muy bien. Está bien, sí. No está nada mal, seis goles producidos. Top cinco de equipos. Nos quedan 16 minutos para ser nuestros cinco mejores equipos. Uno. Te los podría decir en un minuto. A ver. Uno. Uno. La raya. Rayados de Monterrey. Invicto, con eso te digo todo. Y líder. Que son 28 puntos, ¿no? De 36. A ver, vamos a checar. Sí, son esos. No, menos, ¿no? 28 puntos. Son cuatro empatados y los demás ganados. Liga MX. Vamos a poner por aquí la tabla para checar si son 28 puntos de 36. Sí, son una efectividad enfermísima. Monterrey, número uno. Te lo acaban de decir, Padilla. Se me hacían muchos, 28. Segundo. Mis queridos rayados. La tabla nos indica. Uno, Monterrey. Dos, América. Tres, Toluca. Cuatro, Cruz Azul. Cinco, Pachuca. Seis, Tigres. Yo creo que vamos a hacer algún ajuste. El dos es América también, obviamente. El dos es América. El dos es el América. Dos. América. Mira este cabrón. Los voy a ir poniendo así. Ok, está bien. Póntelos tú. Ten. Pon al ave. América. ¿Por qué América número dos? ¿Me podrían explicar? Porque solo ha perdido un partido. Y está en segundo lugar. Porque está en segundo lugar. Porque le ha ganado al Cruz Azul, le ha ganado a Tigres, le ha ganado a Chivas. Bueno, no. Empató en liga. Ay, bueno. Esto es en liga, esto es en liga. Empató con Chivas. Empató con un equipo que hoy está en el décimo lugar. Bueno, le ganó a Tigres, le ganó a Cruz Azul. Chivas. No, sí. América es el segundo. Es el equipo que menos goles ha recibido. Oye, ¿por qué no hablamos bien de la raya? ¿Por qué no hablamos bien de la raya? Claro. Cero partidos perdidos. 23 goles anotados. Es el tercer equipo con más goles anotados en el torneo. Es un equipo que ha goleado. Es un equipo que, digamos, le quedan a alguno que otro partido bastante difícil. Pero, en ese sentido, yo no puedo poner a Rayados en otro lugar. Y que volvemos a lo mismo. Lo de Rayados, tenemos que esperarnos a ver lo que pasa en Liguilla. Pero, de momento, pues creo que es lo mejor de lo mejor. Le queda un calendario dificilísimo a Rayados. Le queda Chivas, Cruz Azul, Tigres, León, Necaxa. No, y aparte la... Y bueno, los de Inter de Miami. Hablando pura liga, es eso. Chivas, Cruz Azul, Tigres, León y Necaxa. Perrísimo. Perrísisísimo, güey. Si termina Rayados de líder, mis respetos. Porque, a ver, una cosa es que hoy sean líderes. Pero lo que les falta, o sea, Tigres, Cruz Azul. El América ya lo tiene más liviano. El América ya... Yo creo que solo le queda el clásico joven. No, el clásico capitalino. Mira, América, su calendario pendiente. San Luis, Santos, Toluca, Pumas, Puebla. Toluca, Pumas. Y el Santos, eh. O sea, no es facilísimo. Está enrachado. Pero San Luis y Puebla, papita. Sí. Y los Santos, eh. No, o sea, la neta está muy accesible. América debe... O sea, a ver, si... De esos cinco va a perder máximo. Neta, uno. Sí. Y Rayados yo creo que puede perder dos, eh. Claro. O hasta dos y empatar alguno. Cosas por el estilo. De verdad, si Monterrey termina como líder, mis respetos. Tercer equipo en el ranking. Para mí, Pachuca. Su gran problema es la defensa. Su gran problema es el portero. Pero ¿por qué está encima el Toluca? Es un punto de diferencia. Pero es que... ¿Por qué? Porque... O sea, ¿qué te hace decir mejor que el Toluca si la tabla no lo refleja? Porque la forma en la que juegan. Por la cantidad. En Toluca tú no estabas en una jornada tres. O no me acuerdo en qué partido que estabas diciendo que el Toluca juega espectacular. Pero güey, o sea... Sí, pero a nivel de Pachuca. Pachuca tenemos aquí al goleador de la liga. Ya se enfrentaron. Entre Pachuca y Toluca. No sé si ya se hayan enfrentado. Sí se acaban de enfrentar. Y le ganó Toluca, ¿no? Vamos a ver. Pachuca... No, bueno. Le falta enfrentarse. Es la siguiente jornada. Pachuca, Toluca y se juegan en Pachuca. Pachuca le ganó a la América. Pachuca es el único en ganarle a la América. Es buen dato. O sea, y yo sé, no cuenta aquí para nada lo de la Conca Champions, pero bueno, qué cara mostró uno y qué cara mostró el otro. No, claro, güey. No estés metiendo cosas en Conca Champions. No, pero es lo que decíamos. O sea, al final, Alba está sacando agua de las piedras y está haciendo jugar a Pachuca espectacular, güey. La neta. Pachuca trae al Chiquito, Pachuca trae a Rondón, Pachuca trae a Idrisi. O sea, estamos hablando que tres que pusimos aquí en la plantilla juegan en ese equipo. Tercer lugar, Pachuca. El cuarto lugar de la tabla. Bueno, este es el quinto lugar de la tabla. El cuarto lugar de nuestro ranking. Creo que tú no vas a permitir que pongamos a Cruz Azul, ¿verdad? No, no hay forma. No, es que no hay forma. Es Toluca el cuarto. Ahí sí tiene que estar Toluca o el mismo... Tigres. Necaxa. Los mismos Tigres, Necaxa. No, no, no. A ver, a ver. Seamos sinceros. Cruz Azul está por arriba en Necaxa. Eso sí. Cruz Azul. Es Toluca. Está bien, por el tema de la tabla. Que no se nos olvide que es un poquito de lo mismo. Están a un punto de diferencia. Bueno, pero ¿qué tiene? Cruz Azul empezó muy bien. Seis victorias seguidas. O sea, se dice fácil, pero... Va a ser el quinto. Cruz Azul, sí. Es que sí es. No pongo a Tigres en este top. La neta no, güey. Es que no. Pues no entra. Lastimosamente. Pero sabemos que el Tigres va a peinar, obviamente, al Pachuca. Obviamente, peina al Toluca. Una hipotética liguilla. Mira, de los que están aquí en liguilla, o sea, bueno, de los que hemos puesto en el ranking, al único que en una liguilla no le podría ganar hoy Tigres es a la América. Sí. Y el único que le podría ganar a la América en una liguilla es el Pachuca. ¿Papachuca? Es la magia de la Liga MX. Es la magia. Mira, a Monterrey, Tigres yo creo que preferiría enfrentarse Tigres a Monterrey que enfrentarse a Pachuca, que enfrentarse a Cruz Azul. A Tigres le encanta oler sangre. A Tigres le encanta enfrentarse a Monterrey. Te encanta, güey. Le encanta y porque siempre lo logran. Qué excelente monólogo. Son sus papás, hermano. ¿Y pronto? Ya cambia el discurso. En semifinales de Conca Champions, adiós rayados. ¿No te cansas de planear tus monólogos? ¿Te encanta? Yo no planeo nada. ¿Te encantan? Todo es improvisado. ¿Los billetes? Todo es improvisado. ¿Te están pagando los de ese equipo? ¿Los de Tigres? Ajá. No, pero me encantaría. Desde que tengo memoria estabas así. Sí. ¿Qué le pasó? Un vendidito. Ojalá me pagaran los Tigres porque son los que más billete tienen en nuestro país. ¿No? Es este. No. Claro, Padilla. Es el de hasta arriba. Sí. El de Monterrey es el que más billete tiene. El de Monterrey. Eso sí, a ver. En ese orden de billete, Toluca es el que menos. No, hombre. Pachuca, güey. Toluca, güey. Güey, Pachuca, güey. La nómina del Toluca se le juntan puras estrellitas. Ve las estrellas que tiene Pachuca y ve las que tiene Toluca. ¿Quién tiene más lana? Güey. Ve las estrellas del Toluca. Pachuca, los dueños del equipo son los dueños de esa ciudad. No sé quién se le da. ¿Qué ciudad? Digo, ¿qué? En el mes o diez que antes. Pero es que lo han ido vendiendo porque antes era la cervecería Corona, si no me equivoco. Y luego lo vendieron y claro que Banamex. ¿Qué ciudad estará más fea? ¿Toluca o Pachuca? Es que dicen que Toluca es el codo de Dios. Que cuando Dios estaba creando todo y puso el codo y aventó a las mujeres bonitas a lo largo de la república, como tenía el codo puesto encima de Toluca, las regó por todos lados menos en Toluca. ¡Eso dicen! Pero no estamos hablando de las mujeres padillas. Bueno, y a ver, ¿has ido a Toluca? No. Uf. Pero a Pachuca sí. Es muy feo. Y Pachuca. Es muy feo. Muy feo. Pachuca es horrible. Metepec no. Metepec está fresón. Dicen que Metepec está espectacular. Meteponc. Pero sí, la ciudad de Toluca la verdad no es bonita. ¿Tú dices Ecatepec? Ecateponc. ¿Ecatepec de Morelos, hermano? Le dicen Ecaterror. Ecaterror. Te lo juro, güey. Eso no lo había escuchado, güey. Te lo juro que sí. Pero no, a ver, pues es que también tiene el nevado de Toluca. Está cerquita de la Ciudad de México. O sea, al final del día, creo que tiene mayores privilegios en ese sentido Toluca que Pachuca. Ojo, hablan muy curiosos los de Toluca. ¿Cómo hablan o qué? No mames, tiene su acentito. ¿Sí? Bien marcado. Rompe madres. Güey. Ay, claro que no. ¿Cómo? O sea, yo tenía un muy buen compa en la Universidad de Toluca y no sé. Tú sí has escuchado un acento muy marcado de Toluca. Muy cabrón. ¿Sí? ¿Sí? ¿De quién o qué? Güey, acuérdense. ¿De quién? A ver, danos una pista así. Loki. Por debajo de la mesa. ¿Cooking? Güey, dime que no. Es lo más marcado de la puta historia. O sea, neta no he escuchado a un güey más marcado y tantas veces en una hora. ¿Quién? Tienes razón. Güey, te lo puedo decir. Aparte sí tiene un acento diferente al de la ciudad. Es la ciudad combinado con otro acento. Padilla, chicken sandwich. Video. No, no puedo creerlo. No, ya, güey. Si no te fuiste así, no. Ya ahorita te decimos. Así quedó, primos. Nuestro ranking, nuestro power ranking en lo que va de la Liga MX, jornada 12. El Toluca. Número 1. Número 1, Monterrey. Sí, ya. Número 2, el Club América de México, el equipo más grande de este país, de lejos. Número 3, el Papachuca. Número 4, el Toluca. Y por último, Cruz Azul. No puedo decirlo. Duele no tener a Tigres, eh. Duele por ser la Liga MX, pero sí, tienen de baja a Nahuel. Sí, claro. ¿No pones por ahí un Necaxa? No, Tigres. Tigres y luego Necaxa. Esa sería la liguilla al momento. Con siete equipos, ojo. ¿Y si metes un octavo? Si metes un octavo. León. Pumas. León está allí. Pumas. 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 Pumas es undécimo. A ver, aviéntate un Zeus. Bueno, ya fue a Caliente TV, eh, Don Beto. Don Beto fue a Caliente TV. A ver, hazle, hazle. Seú, Seú, Pumas. Ya no me va a salir. Hazle, hazle, hazle. Sí te salió muy bien, güey. Hazle, hazle. No me va a salir. Seú, Seú. No, ya no me salió. Es que tienes que como dejar ir a uno. La tenés que tener una. A ver, dale. A ver, dale tú. Seú, Seú. Pumas. Seú, Seú, Pumas. A ver, ahí va, ahí va. Seú, Seú. Pumas. No, es que tú me haces. Seú, Seú. Vamos a ir a Viral y Samás. No, mamá. Yo estuve a Caliente TV. Sí, sí, sí. Pero dices que en Vallarta estaba a reventar esa madre. Sí, a mí me tocó ir. A mí en San Miguel, güey. Igual a mí me tocó, cabrón. Fui a Puerto Vallarta y en el antro me tocó convivir con muchos primos. O sea, de verdad era una premisa en el antro enfermo. Estábamos adentro del baño. Antes como del baño había como un saluncito. Éramos, te lo juro, unos 35 personas estaban. Eh, pasilla. Y me hacían así y me rascaban el coco. Y todos le hacían. A la una, a las dos, a las tres. Seú, Seú. Pumas. Pero no tienes una idea. Y yo a huevos le hacía así. Oye, un cagado, güey. Tú siempre has querido ser de los Pumas. De los Pumbas, güey. De los Pumbitas. Pues sí, son mis amigos. Ustedes lo saben, amigos Pumas. Yo siempre he pertenecido. Bueno, siempre he querido pertenecer a su equipo. Una disculpa ahí el perro ese que se pone a ladrar. Tiene problemas de hiperactividad. Es muy chiquito. Pero bueno, lo controlaremos con menos. Es chiquito. Pero, ¿cómo era ese? Era de Lilo y Stitch, ¿no? Era de Lilo y Stitch, ¿no? Pero es gracioso. A ver, sí. Creo que fue un buen episodio. Creo que armamos bien la lista. Sabemos que cuando llegue la liguilla, todo cambió dentro de mí. Pero ahora sí, Pato, si pudieras, pues no sé cómo hacerle para hasta con Ángel. Y ahora sí empezar a enfocar el equipo para ya irnos, que únicamente nos quedan dos minutitos. Y fue tan fácil quererte tanto. Aquí lo tienen. Chéquense, primos. Empezando por allá están los delanteros. Ahí se ve Salomón Rondón, Brandon Vásquez, Julián Quiñones y Federico Viñas. Los titulares Rondón y Brandon Vásquez. Y luego aquí en verde se ven los mediocampistas. Luis Romo es titular. Diego Valdés es titular. Usama Idrisi es titular. Banca, Jan Meneses. Y titular, Sergio Canales. Y luego, en defensas, titulares, Alan Mozo, Toro Guzmán, Agustín Piovi, Jesús Gallardo. Y de banca únicamente un defensor, Samir Caetano. Y luego, en portería, Luis Ángel Malagón. LA Malagón. LA Malagón. En banca, Esteban Andrada. Director técnico. Me gustan los Beatles y la pesca. Escuchar a los Beatles y la pesca. Gustavo Almada, nuestro director técnico titular. Y futuro director técnico de la selección mexicana en Copa del Mundo. ¿No te gusta ese hot take? No. ¿Te gusta Jimmy Lozano dirigiendo la selección mexicana en Copa del Mundo? Tráeme a Mourinho, hermano. ¿Tú quieres a Mourinho? Yo sueño despierto. Tu sueño es despierto. Avisarle una vez más a los primos que necesitamos hacer tendencia siempre que estemos aquí en Caliente TV, en vivo, al aire. Hacer tendencia el hashtag Los Primos en Caliente TV. Los Primos en Caliente TV es el hashtag que tenemos que hacer tendencia. Nos vamos a ver siempre martes a las 6 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde, domingos a las 3 de la tarde. Ese no va en vivo, pero van a ser episodios tipo este en el que se puedan ver a lo largo de varias semanas y no haya ningún problema y no haya ninguna bronca, hermanos. También nos veremos en el canal del Podcast de Padilla. Y bueno, los invitamos a que se suscriban aquí, ¿no? Este canal muy bello, muy bonito, donde hay una programación. Muchísimo contenido. Enferma. La que quieran, la neta. Viene el burro regresando de London. Europa. De Europita. Y bueno, ahorita van a... De Europirri. De Europirri, del viejo continente. Presón. Del otro lado del charco. Reconocer a los mejores futbolistas de nuestro país. Y viene a Naurita, Iñaki y Bazooka al aire. Fue con Exxon Álvarez. ¿Exxon? Exxon Álvarez, el capitán de la selección mexicana. O Ed... 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 Exxon. Exxon Álvarez. Primos, nos despedimos. Tengan un gran día. Nos vemos por aquí en dos días en el siguiente episodio de Caliente TV. Suscríbanse, denle like y nos vemos a la pronta. A la próxima, perdón. Bye, bye. No, 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 no.